Forbes dio a conocer la lista de las 100 mujeres más poderosas de México y entre ellas hay varias secretarias y funcionarias del gobierno federal. En la edición 2021, la lista de las mujeres más poderosas de México destaca a secretarias y funcionarias federales cuya influencia marca en el rumbo del país. En la lista figuran 6 secretarias de Estado, 7 funcionarias y una jefa de gobierno. De acuerdo con la revista, se determina informes de quienes son las mujeres más poderosas de México. Para reconocer su labor en negocios, representan gremios completos o aportan desde el frente científico, académico, social, artístico o deportivo. Ellas marcan la diferencia y dejan claro que en el entorno de recuperación, el avance de las mujeres no se detiene, señala la revista. Entre ellas están... Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.